Y del enlace entre la Liga de Verano y la Liga Dominicana de Béisbol, Lidón, periodista portocrateño, Juan Bernardo. Un área en que hacer, pero que entre todos somos quizá una fiel representación de nuestra provincia y de su gente. Creo que se ha dicho todo, Presidente. Aquí hay la disposición de todo un pueblo más comunado, sin colores, al margen de cualquier elemento que pueda dividirnos en el empresariado en el sentido general, desde el turístico al industrial, al comercial, desde el más, quizás importante de ellos, al más sencillo, dispuestos a dar todo para que este sueño de toda una vida pueda ser una realidad. Desde el punto de vista gubernamental hay que hacer algunos esfuerzos económicos para poner el plantel deportivo de nosotros en condiciones para poder practicar el deporte. Y estaríamos a la disposición de garantizar, a través de la presidencia de la República, que ese proyecto sea una realidad, no sea un obstáculo para que esto pueda ser una realidad. Así como cualquier otro apoyo que desde el punto de vista, sobre todo desde sus inicios, pudiera necesitar del Estado Dominicano para poder concretizar esta realidad. Debo ser justo, don Viterio, durante muchos años hemos escuchado muchas diferentes obstáculos para hacer esto con agilidad. Desde las condiciones climáticas de Puerto Plata, ahora a cambiar. En Puerto Plata me llueve en otoño, invierno como yo vi antes. Ahora, otra ciudad donde llueve más, quizás que en Puerto Plata, como en Santo Domingo, y se va a la pelota. Pero hemos visto en usted y en la nueva directriz de Padre Lidón, la disposición de hacer que esto crezca, y darle la oportunidad a otros espacios territoriales a que tengan la dicha de poder tener un equipo que los represente, que sea marca de su región y que nos reúna toda la familia dominicana varios días a la semana a desarrollarnos de forma integral alrededor del deporte, de esto, del béisbol, que es parte de la dominicanidad, de lo que somos cada uno de nosotros. Lo único que resta es que nos diga qué tenemos que hacer, qué hay que buscar, cómo debemos de organizarnos, qué se requiere, porque aquí está la provincia de Puerto Plata casi en plena, unificada alrededor de la idea de que en Puerto Plata se tengan los piratas del Atlántico. Me gusta, doctor, ¿de dónde? Le digo de los piratas. El nombre sigue siendo el rey. Sí, de los piratas del Atlántico. Estaríamos en la mejor disposición de hacer lo que fuera para hacer esto realidad. Solamente que usted nos diga dónde, cómo, cuándo y de qué forma, qué se necesita para que Puerto Plata lo tenga, de esto en realidad. Aquí está Puerto Plata, unido por el béisbol. Muchas gracias. Pero voy a hablar desde aquí porque la reunión empezó a programar de una manera y ya terminado de otra. Empezó con una invitación de nosotros a una reunión de, un conversatorio de cambiar ideas en nuestras oficinas. Lo conversé con con la Ginés cuando me visitó y había pensado en un grupo parecido al que... No me visitó a Ginés. Está bien, a nuestra senadora. Y pensé en un grupo como parecido al que a mí yo mencionaba, que cumplimos a pegar a Edmire Pacho. Cuando empecé a ver la reacción, tanto de Ernesto como Sixto, a decirme de mi número de personas, yo dije, bueno, aquí ha cambiado. El escenario tendrá que ser otro y las circunstancias. Yo me siento hoy que he sido invitado a Puerto Plata. Y por eso quiero estar de pie. Lo otro que quiero decirles es que las cosas, cuando van a comenzar bien, comienzan bien. No hay ninguna otra forma de comenzar una iniciativa como esta y ninguna otra iniciativa que no sea con una oración al Señor, con una... ponerle bajo su señorío las cosas que estamos aprendiendo. Eso me ha tocado grandemente y es lo que es la mejor forma de comenzar. Lo otro que quiero decirles es, alguien, el tratadista me dirá, si lo digo alguna vez, que a un líder, y me refiero no solamente a un liderazgo personal, sino a un liderazgo colectivo, un líder es aquel que tiene un sueño, lo convierte en visión y logra que otros lo sigan. Yo pienso que eso se ha dado en el caso de Puerto Plata y de este proyecto. Lo otro que quiero decirles es, me refiero a quienes han vivido la historia. Nuestra senadora es uno de ellos y hay otras personas aquí. Alguien dijo una vez, el que mira hacia atrás, atrás se encuentra. Yo quisiera que la historia de este ciclo importante para, no solamente para Puerto Plata, sino para el país, todo y para la vida, empecemos. Y si quisieramos ponerle una fecha de inicio, hagámoslo en ese marzo que tuvimos en nuestra oficina, con tanto entusiasmo, los ciclos y empezamos a atrasar un marzo. Ese es el pasado, ese es el umbral, y faltamos de ahí. Porque el que viene, el que va, mira hacia atrás, atrás se encuentra. La Liga de Béisbol, mi don, está representada por mí, pero yo aquí ostento la representación, la digna representación, porque es el que usted no, porque la represente yo, de seis presidentes, seis grupos, que son los titulares, los presidentes, los dueños de la Cefranquicia que operan el negocio de Béisbol en la República Dominicana. Para nadie es un secreto, que al fin y al cabo, el presidente de la Liga es un mandatario de seis equipos. Lo que implica la consecuente conclusión de que si yo estoy de pie aquí, dirían ustedes lo que tengo en consentimiento de ellos. si no lo pudiera hacer. Reciban mis palabras como que emanan del criterio unánime de la Junta de Directores de Liga. Lo otro es que el béisbol como actividad comercial, que es una actividad comercial, como negocio, como todo negocio tiene que estar destinado a crecer. Mal pudiera la Junta de Directores de Liga y los equipos que la componen pensar en que el béisbol sea una actividad secuestrada en seis equipos que tenemos al lado. Eso no evidencia el desempeño eficiente ni de la propia Liga ni de sus ejecutivos. Tenemos que verse. Aquí hay gente con mucho más experiencia que yo en todas estas líneas. Ahí está Don Chivo y su propia esposa. Los tiempos no necesariamente son conyunturales, son tecnológicos, son conyunturales. Yo pienso que los tiempos de ahora apuntan a la conyuntura de que Puerto Plata pueda ser un socio importante de Lidón. Yo pienso que si Lidón tiene el interés de crecer el negocio del béisbol, tiene que pensar en función de aquellas provincias que tienen potencialidad. Para que un negocio de la empresa crezca y se dé, tiene que haber potencialidad para las dos partes. Nosotros, y se lo entrecé a la señora senadora, se lo he dicho a la CISP y a los demás, se lo dije al señor ministro el otro día en la oficina, nosotros entendemos que las condiciones que están dadas para que Puerto Plata pueda ser revisada, ponderada como un socio de la Lidia de Lidón de Lidón. ¿Por qué? Porque como decía, las criaturas se han venido a dar. El ministro me habló en una visita a su oficina del sistema de la lluvia. Cuando queremos echar mano de algo, echamos mano de lo que más nos parezca. Yo, ayer, a las 5 de la tarde, que vi el cielo cayendo, se envía en la capital. Llegué a la conclusión de que aquello es mucho más que Puerto Plata. Entonces, ya eso es una de las cosas. Y jugamos pelotas cada hora. Quien se juega mucha pelota, y duele. Yo pienso que lo que tenemos que concentrarnos es en algo que ya se refirió, que es la unidad. No necesariamente tiene que aparecer una persona emblemática o un emblemático que se haga.